La semana pasada nosotros hemos tenido el desembolso del 50% de los gastos de funcionamiento de enero. Nosotros habíamos terminado todo lo que era gasto de funcionamiento del 2017 hace aproximadamente unos 20 días y ahora tenemos 50% de fondos del mes de enero de gasto de funcionamiento. Por supuesto ahora queda el resto, queda febrero, queda marzo y queda abril y bueno, estamos a la espera de eso. No obstante, también ha habido algunos aportes significativos en todo lo que es programa, sobre todo en ciencia y técnica, como hacíamos mención recién en el superior, unos 6.400.000 pesos han llegado, que eran un 60% de un subsidio que había dado ciencia y técnica en el año 2016 y que ahora estaría utilizándose para erogaciones de bienes de capital, básicamente. Como así también algunos proyectos muy específicos de la Secretaría de Política de unos 190.000 pesos. En síntesis, nosotros estaríamos hoy en día con una deuda por parte de la Secretaría de Política de aproximadamente 41 millones de pesos. No obstante, uno cree que se va avanzando lentamente, pero se ha ido avanzando en estos últimos 15 o 20 días. Esperemos que esto continúe igual, sobre todo que nosotros ya por lo menos empezamos a erogar en base al presupuesto 2018, cosa que todavía no lo teníamos y con este 50% empezamos a trabajar sobre eso. ¿La suba del dólar impacta y acrecienta esta deuda? Ah, muy buena esa pregunta. Esta mañana yo hablaba con el Secretario de Ciencia y Técnica, qué es lo que le estábamos solicitando y sobre todo que esto va a impactar sobre las facultades. Necesitamos que los trámites, los procedimientos administrativos sean lo más rápido posible. Sobre todo en la cuestión de ciencia y técnica, donde muchas veces nuestros precios están muy marcados por valor dólar. Entonces necesitamos ser muy rápidos en todos los procedimientos administrativos para hacer valer el dinero que tenemos en peso. Eso es básicamente muy importante que nosotros logremos entender en las distintas áreas que intervienen de que debemos ser rápidos en el gasto, en este caso. ¿Por qué en el gasto? Porque esto ya no es de vengamiento. El dinero ya está percibido en la universidad. No, no es de vengar si es preferible. Gracias por ver el video.